Diariamente en la vida se nos presentan situaciones difíciles. Escucha tu voz interior y comienza a vivir plenamente. Gaby en tu vida. Un programa hecho para escucharte con los temas que más te interesan. Descubre la clave para vivir feliz. Gaby en tu vida. Con Gaby Machuca. Iniciamos. Qué gusto como siempre es saludarte aquí en tu programa Gaby en tu vida. Yo soy tu amiga Gaby Machuca y hoy vamos a platicar. Parece que es un tema para mujeres pero chicos pónganse bien alerta señores porque hoy vamos a platicar de en qué cosa se fija una mujer para saber que es su hombre ideal. Cómo saber si la persona con la que está, con la que ya pusiste tus ojos es tu hombre ideal. Así que tengo un montón de comentarios ya en el Facebook que puse la pregunta hace ratito. Y ya hay muchos comentarios de mujeres que dicen, no, pues que yo los quiero guapos, que yo los quiero que sean sinceros, que a mí me importan los sentimientos. Señores, es bien importante que ustedes escuchen la opinión de las mujeres. Y aquí no se trata de que sea ideal, ¿cómo te puedo decir? Que sea como que estándar, un modelito igual para todas. No, cada quien tiene sus gustos y a cada quien le gusta diferente de tipo de hombre. Y a lo mejor unas van a decir, para mí un ideal es uno bien gordito, que esté acolchonadito, que esté sabrosón para dormir a gusto, calientita en la noche, hasta que todavía hace frío. Pero habrá otros que digan, no, a mí me gustan flaquitos, me gustan musculosos, o a mí lo que menos me importa es el físico. Pero fíjense que como quiera, como quiera, el físico sí importa, pero depende de gustos. Porque hay mujeres que a mí me gustan guapos, ellas dicen, no, yo qué hito. A mí me gusta así. Bueno, pues hoy, ese tema vamos a platicar. Y chicas, para que estén bien alertas, les voy a dar unas frases o cosas que un hombre ideal no haría para que se pongan bien listas. Si con ese, con el que ya están, es realmente la persona con la que quieren estar. Porque hay cosas que vemos en una persona que ya no nos están gustando tanto, que aún así nos tapamos los ojos y decimos, no importa, él no es mi hombre ideal. ¿Por qué? Porque tiene tal o cual cosa. Ya depende de ti. Pero hay cosas en las que tú te tienes que fijar muy bien, para que después no digas, no era así, me lo cambiaron. O cosas que te puedan lastimar el día de mañana en una relación. Entonces es bien importante que te quedes a escuchar el programa para que tú te des cuenta. Ya si tú decides aceptar esas cosas, bueno, pues ya será otro caso, ¿no? Pero por lo regular, cuando son cosas que te ofenden, cosas que te humillan, y que no te das cuenta que te están ascendiendo y humillando, eso es lo más grave. Cuando no nos damos cuenta que una persona está siendo abusiva con nosotras y está siendo una persona que realmente no valora a una mujer, entonces esas cosas son las que vamos a platicar el día de hoy. Y también los señores a veces no se dan cuenta que hacen cosas que lastiman a la mujer. Hace ratito me decía una persona, es que yo soy medio bruto, me decía un hombre, me decía, soy medio bruto, yo no me doy cuenta cuando la estoy regando. Me espantan algunas cosas en la relación de pareja y la he regado por ese tipo de actitud en la mujer también, que a mí como hombre me asusta. Pero para todo se habla, hablando se entiende la gente y así es como se resuelven los conflictos en pareja. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Quédate conmigo. Y estamos de regreso, ¿cómo saber si la persona, el hombre del que estás enamorado, del cual ya tú te fijaste, en el cual ya tú te fijaste, pues es tu hombre ideal? ¿Qué cosas, qué cosas son las que tú te debes fijar para saber si esta persona es tu hombre ideal? Ya hay muchos comentarios aquí en Facebook, pero antes te quiero invitar a que me regales un voto, regálame tu voto para que tu programa Gaby en tu vida gane los premios Paxe y estamos participando. Y pues ojalá que nos toque ganar gracias a tu ayuda y a tus votos, que llevamos bastante mucho, pero nos hace mucha falta tu apoyo para poder ganar. Muchísimas gracias. Te voy a dar el número. Mira, escribes H-O-O, das un espacio Gaby y lo envías al 30500. H-O-O, espacio Gaby al 30500. Te voy a agradecer muchísimo tu voto. Y mañana te esperamos en nuestro Club de Liderazgo Internacional AC. Si tú quieres ser más seguro de ti mismo, hablar con todas las personas sin miedo, sin pena, cuando llegas a una fiesta o eres político o eres maestro o estudiante, si vas a presentar trabajos en la escuela, vas a hacer tus presentaciones y te da mucho miedo, muchos nervios hablar en público, pues esta es tu oportunidad de que ya seas más seguro y más segura de ti. Nunca es tarde. Siempre hay edad para poder recuperar nuestra autoestima y ser más seguros. Bueno, mañana vamos a estar en el Sub-Sem, en el Expo Morelos, entre Zacatecas y Avenida México. En el Sub-Sem, Morelos, entre Zacatecas y México a las 8 de la noche. De 8 a 10 de la noche ahí te esperamos con un costo de recuperación súper accesible. ¿Cuánto crees? 90 pesos mensuales por persona. Así que no te puedes perder esa gran oportunidad. Y también hay una oportunidad muy importante para las mujeres que quieran trabajar en ventas de publicidad aquí en radio. Vénganse aquí al Grupo Radio Rama Nayarit en Puebla 64 Sur, entre Mina y Abasolo, para que puedan vender publicidad en radio de tu programa Gaby en tu vida. Pregunta por el licenciado César Rodríguez. Y aquí te vamos a recibir con mucho gusto. Y hay comentarios, mira, me dice Nelly Flores, pues que tengan cosas en común y que sea físicamente de mi gusto. Ahí sí ya, cada quien. Escaret Rodríguez Aguilar, que sea inteligente. Escuchen bien, ¿eh? Escuchen bien, señores. Que sea inteligente, bondadoso y que sea atractivo. Que me dé seguridad. Eso es bien importante. Entre las mujeres, aunque somos bien fuertes y hacemos con muchas cosas, tenemos hijos, somos psicólogas, somos mamás, somos maestras, somos cocineras, trabajamos, todo. Nos gusta que un hombre nos dé seguridad. ¿Cómo? Bueno, pues cuando lloramos, a veces no necesitamos señores que nos digan nada. Jamás abracen, nos quieran, nos consiéntanos, dennos de sí. Pues miren, está bien fácil. Yo lo que le decía a mi marido, le decía, te estoy dando todas las claves para que seamos felices en pareja y no las escuchas, qué bárbaro. No es tan complicado que una mujer esté contenta. Habrá algunas interesadas que les guste mucho el dinero, pero las que buscamos el amor, las que somos románticas de siempre, bueno, pues nos gusta eso, nos gusta la atención del hombre. Y ahora, chicas, bueno, si alguien es cansado, también hay que comprender, pero acuérdense que tenemos nuestros meses hormonales nosotras, señores, compréndanos, entiéndanos. Y si no nos entienden, pues nada más quédanos, apapáchenos. Ahí está un bicho muy, muy sabio que dice, a la mujer no tienes que entenderla, solamente hay que amarla. Y es verdad, chicas, ¿a poco no? Y seguridad también en lo económico, eso es bien importante, aunque digan que no, que hay que el dinero no importa en la relación, claro que importa y mucho. Imagínate nada más, tienes tu familia, tienes tus hijos, y que el señor no responda económicamente, pues quién va a mantener a los hijos si la esposa no trabaja. Y aunque trabaje, no se vale que todo se le caiga a la mujer, porque por naturaleza cada quien cumple un rol muy importante, y eso es atractivo para la otra persona. Es como si una mujer de repente deja de cuidar a los hijos y deja de hacerse cargo de algunas labores de casa, pues también el hombre no se siente ya atraído por la mujer. Aunque estés muy cansada, tú lo haces, porque también es parte de tu naturaleza como mujer. No vas a permitir que a tus hijos les falte la comida, les falte la atención, les falte el cariño, ¿verdad? Bueno, pues el hombre igual, él es el que lleva el sustento a la casa. Ahora las cosas han cambiado, pero por naturaleza siempre ha sido así. Que el hombre, bueno, pues es el que provee, y ahora que ya son los dos los que trabajan, pues que el hombre tampoco se vuelva de la vista gorda y se haga el desobligado, ¿verdad? Eso es muy importante, la seguridad. Y aquí dice Ana Rosa Cortés Delgadillo, que esté guapo, que sea limpio, educado, trabajador, y que no sea codo. ¿Cómo ven? Es también, ahí está la economía, que sea limpio, señores, nos gusta que huelan bien rico. A veces no es tanto el físico, sino cómo se arreglan ustedes, si le ponen feeling a ese arreglo, se rasuran o se dejan su barbita, se ve bien cortadita, se ponen su resodorante, se bañan, se peinan, se ponen su perfume, plantan su camisa, no sé, que se vean muy arreglados y limpien sus zapatos, porque los zapatos dicen mucho de una persona, hombres y mujeres. Vamos a un corte y ahorita te voy a decir qué cosas diría un hombre que no es tu hombre ideal, o qué cosas tiene un hombre para que te fijes bien, un hombre que no sería tu hombre ideal. Ahorita regresamos, vamos a un corte. Y miren, hay un comentario que me llama aquí la atención, me lo mandaron por inbox o mensaje privado, me dice, no voy a decir el nombre, pero ya vas a saber quién eres amiga, me dice, hola Gaby, buenos días, muchas felicidades, me encanta tu programa. Del programa de hoy, ¿qué tal si te casas demasiado chica y tú piensas que es tu príncipe azul, pero con el tiempo se va perdiendo el encanto y sientes que te equivocaste? Saludos. Miren, yo creo que grandes o chicas a muchas personas les pasa eso, nos pasa eso. Yo les voy a comentar, yo me casé también muy chica, aquí entre nos, porque nadie nos oye, me casé a los 18 años y yo cometí un grave error y mi esposo también y ya lo hemos platicado y ahora ya lo podemos platicar después de 16 años de casados que han sido muy bonitos, pero ha habido de todo y hemos platicado que, bueno, pues idealizamos mucho a las personas. Vemos cosas que no tienen, cosas buenas que no tienen, ¿por qué? Porque en nuestra mente hacemos un mundo maravilloso de magia e ilusión como los cuentos de Disney y creemos que esa persona es el príncipe azul efectivamente solamente porque le vemos una o dos cosillas que medio nos gustan o nosotras queremos hacernos a la idea de que esa persona sí es la invitada. Pues a lo mejor porque ya queremos salirnos de casa, porque tenemos broncas y queremos huir del hogar casándonos y nos equivocamos a muchas y les sucede eso. Otras puede ser pues por la edad porque se nos dice ya, ahora sí que ya quiero casarme y bueno, pues este no está tan peor y te haces una idea errónea y entonces vienen las decepciones. Eso hay que tener bien en cuenta, conocerse más, checar esos detalles y de veras tú los vas a tolerar si son tolerables ya cuando te casas o vives con esa persona porque por eso hay tantos divorcios, porque no se conoce uno lo suficiente antes de casarse. Y el domingo no sé si vieron por ahí una película, ay no me acuerdo cómo se llama, pero es con Robin Williams y los hacen tomar a la pareja un curso antes del matrimonio para ver si realmente eran compatibles. Ya iban muy contentos a casarse y toda la cosa, pero les hace tomar el cura, que es en este caso Robin Williams y los hace tomar un curso y a la mera hora se dan cuenta que había muchos problemas antes de pensar en casarse realmente. Bueno, ahí es un caso medio raro porque ellos ya vivían juntos, se supone que ya más o menos se conocían. Pero si tú ya viste cosas en esta persona que no te convienen, que no te gustan, no des un paso más allá porque vas a sufrir tú, van a sufrir tus hijos cuando ya los tengas y va a sufrir también tu pareja. Entonces, si sería conveniente que tomáramos algún curso o algo así, si nos hay, para que podamos de veras definir si queremos compartir nuestra vida con esa persona y pensar si te vas a casar muy chica, ¿por qué te quieres casar tan chica? ¿realmente quieres casarte o es por la euforia del momento, el enamoramiento o porque en tu casa te dicen que él no o porque en tu casa tienes muchas broncas? Y hay unas frases que nosotras debemos de checar en un hombre, comportamientos que un hombre hace o tiene cuando está con nosotros. La primera es que te digan, estás gorda, estás fea, estás greñuda, no me gusta cómo te ves. Bueno, nadie debe criticar tu cuerpo ni decirte que le gustan chicas más delgadas, estarte comparando con otras mujeres más delgadas, más bonitas, no importa que sean artistas. Y es que se trata de un daño gratuito que puede crearte un verdadero complejo y más si ya tienes baja autoestima y más complejos y te genera inseguridad una persona así, peor si esta pareja te lo dice en público. No se vale que nadie te vea esos defectos o que él cree que son defectos y peor si tú se los crees. Cada quien es como es y cada quien acepta a su pareja como es y realmente quiere estar con ella en serio. No se vale criticar. Imagínate qué se espera el día de mañana cuando ya vivan juntos. No, no, no. Leí el otro día una frase en Face, quien te quiera con zapatillas te va a querer con pantuflas y pijamas también. Así que chequen eso chicas. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Y hay aquí comentarios. Rod Ram Net dice, lo que me importa en un hombre son sus sentimientos. Mayra Cecilia PC dice, uy no, para eso primero observo su comportamiento, que sea caballeroso, atento, educado, puntual, etc. Claro que también tiene que ver su forma de vestir, que sea limpio, que se le vea alta autoestima, sí, en su seguridad, en sí mismos. Y lo mismo para las mujeres va, ¿eh? Y ya lo demás en cuestión de valores y ver que tengamos cosas en común como gustos, cultura, religión, etc. Mía Cuevas dice, personalidad, buen gusto, inteligente, que tenga tema de conversación, fidelidad, iniciativa, detallista, trabajador, que sepa lo que quiere en la vida y tenga metas para lograrlo. Chicos, no sea tan difícil, señores. Eloisa Sánchez, Daniel, hola, que me acepte con defectos y virtudes y que el amor que sienta por él me haga querer ser mejor persona y eso es lo que me hace muy feliz. Roselyn Anaya, antes que nada que te quiera y te valore por el simple hecho de ser mujer, porque de qué sirve que tenga todas las cualidades y es un patán. Eso es cierto. Y saludos para Macbiela, Geneira, Escobedo, Rodríguez, Nancy, Urenda, Lili Torís. Dice, a todos nos llama la atención que estén guapos, pero lo importante para mí es ver cómo trata a su mamá. Fíjense, si es buen hijo, uno sabe que a uno lo respetará y es un buen hombre, porque si trata mal a la mamá, ¿qué puedes esperar tú? Tiene toda la razón, mi amiga Lili Torís. Eso es bien importante. Fíjense cómo es con su familia. Ivonne de Alba, saludos. Montse Ventura León, también saludos para ti, amiga. Muchas gracias por decidirnos. Y todos ellos son amigos de Face, agrégame a tu Face, búscame como Gaby Machuca, hay dos páginas en la fanpage, le das me gusta y me puedes suscribir ahí o también a la página de amigos. Con mucho gusto estamos en contacto. Y otra cosa que te debes de fijar, que no la tenga un hombre, fíjense bien, así dice una persona, que solo hable tonterías. Cuando están con más personas no hace más que hacerte callar y decir que eres ridícula. Él es el maleducado y limitado intelectualmente que no sabe tratarte bien. No caigas en el error de tratar de ridiculizarlo, simplemente déjalo, porque hay una persona que te ridiculiza, no tiene buena autoestima y también va a bajar tu autoestima como mujer. Así que una persona que todo el tiempo te está haciendo quedar en ridículos delante de los demás, pues ¿qué haces con ella? No se trata de eso, que si son pareja, no son enemigos ni nada de eso. Una persona que te diga, me aburres. Muchas mujeres me han escrito que él te dice, es que él dice que lo aburro, por eso mejor ya no lo visito tanto o ya no le hablo tanto porque dice que lo aburro. Pues entonces ¿qué haces con una persona la cual dice que tú le aburres? Y tú también, señor, señora, si te aburres a esa persona, ¿qué haces con ella? Una persona que no merece estar contigo, si se siente agobiado o agobiada de tus muestras de cariño, de tu forma de ser, imagínate nada más. Ten claro que esa persona pues no se preocupa por ti, que no le importa nadita. Una, otra, otra cosa que un hombre no te debe decir, no me gusta tu familia, no me gusta tu trabajo, no me gusta tus amigos, no me gusta tu entorno. Y eso va también para mujeres, estos tips van para hombres y mujeres. Nunca dejes a tus amigos, ni a tu familia, ni a nadie que tú quieras, fuera de lo que es tu pareja, por un hombre o una mujer. Porque la relación de repente termina y te quedas sin amigos, peleado con la mamá o el papá, peleado con los tíos. Ten mucho cuidado con esto porque tu familia y tus amigos estaban ahí antes de que él o ella llegara y por lo tanto él o ella les debe respeto. Si intenta ponerte en contra de tus seres queridos, no te quiere como tú a él, eso es definitivo, no te acepta. Desea mi abuelita, quien quiere a la COI, quiere a las hojas de alrededor, así que ten mucho cuidado con eso. Vamos a un corte y ahorita regresamos con cosas que no haría o que no diría tu hombre ideal. Ahorita volvemos. Más saludos a todos mis amigos y amigas de Facebook. Mar Escárcera dice, como se relaciona con las demás personas, eso es lo que le importa de un hombre. Salud para María del Rosario Torres también. El hombre ideal solo está en nuestra mente, dice. En cambio creo que sí existen hombres honestos y justos. Muchísimas gracias a Elisa Buena. Es fácil, un hombre que huele rico, delicado y que sea ordenado. Es tan simple. Angie Guevara dice, hola Gaby, solo te puedo decir que el hombre ideal no existe, solo es pequeño estereotipo que nos hacemos en nuestra mente. Muchas gracias por sus comentarios. A mi amiga Isaura Cotillo. Muchas gracias amiga por estarnos escuchando. Ella dice algo bien importante, que te lo quiero compartir. Y dice, conocer a la pareja es relativo. Porque aún nosotros mismos no nos conocemos. Fíjate bien, qué importante es eso, eh. Y todos los días nos sorprendemos. La honestidad personal es vital. Un cordial saludo. Así que eso es bien importante, amigos, que nos conozcamos nosotros mismos. Saber qué es lo que realmente queremos de nosotros. Porque luego decimos, ¿qué quiero de él? ¿Cómo eres tú realmente como pareja? Si estás viendo menos control en lo que está pasando en la relación. Y muchas de las cosas las ocasionamos nosotros. Muchas, muchas, muchas. Porque no nos damos cuenta cómo somos. A lo mejor traemos un montón de broncas emocionales y las estamos descargando con nuestra pareja. Y por eso creemos que no nos quiere, que nos dio feo, que nos dejó de hablar, que no tiene detalles con nosotros. Porque a lo mejor somos nosotros que nos traemos esas broncas. Un saludo para mi amiga Nelly Flores también. Muchísimas gracias. Y continúo con las cosas que te debes de fijar en un hombre que no es tu hombre ideal. Que te diga, no te pongas esa ropa, cambia tu atuendo, cambia tu forma de vestirte, de arreglarte. Pues mira, cuando ya se casan eso sucede mucho, cuando ya agarran confiancita. Pero ¿cómo conociste a esa persona? Con la faldita bonita, peinadita, maquilladita. Y ahora te pide que no lo hagas o que no salgas o que no vayas porque le incomoda. Bueno, pues eso es inseguridad en él y tú no tienes por qué cambiar tu esencia. Claro, pues hay que tener respeto en la pareja. Pero si así te conoció, ¿por qué ahora le pides que cambie algo que en algún momento te gustó de esa persona? Y así es el principio del cine de una relación, cuando no hay ese respeto, cuando no hay esa aceptación desde el inicio. Si no te gusta esa persona, ¿por qué continúas con ella? Búscate a alguien que te guste de verdad. Otro, otro, otro punto. Tú no vales nada sin mí. Que te digan eso, imagínate nada más. ¿Cómo no? Porque cada quien tenemos nuestro propio valor como persona. Nadie te da el valor, ¿eh? Nadie, más que tú mismo o tú misma. Si tú crees que por una persona vales, vas a sufrir mucho en la vida, ¿eh? Porque vas a estar esperando que todo el mundo te apruebe, que todo el mundo te dé ese valor, que realmente tú te tienes que dar esa seguridad en ti mismo. Y si esa persona te lo hace creer, realmente te va a crear un gran complejo de inferioridad y vas a terminar por creer que no vales nada, ¿eh? Así que si esa persona te empieza a decir esto, no tienes nada que hacer con esa persona, aunque se oiga cruel y duro. ¡Qué guapas están tus amigas! Deberías de verte como ellas. Mira, qué guapa la artista que está en la tele. ¿Por qué no te vistes así? ¿Por qué no te arreglas así? Es probable que te quiera dar celos. Entonces, ¿por qué? Porque esa inseguridad en él no se siente lo suficientemente querido, pero eso es bronca de él. A ti te duele que te digan eso. ¿Qué estás haciendo con una persona así? También es posible que te quiera tan poquito que no se moleste en disimular delante de ti. Como decía hace ratito mi amiga, que es un patán. A lo mejor así es el tipo, ¿verdad? Y si tú aceptas eso, imagínate cómo te vas a sentir. Su bajada, pisoteada, con baja autoestima. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te admitir esas cosas? Hay tantos hombres en el mundo, pero a veces creemos que nadie más nos va a hacer el favor de andar con nosotros y que tenemos que soportar. No se vale. Nadie nos hace el favor. Quien quiere estar contigo va a estar y va a estar por las buenas y va a estar contento. Que te diga, elige entre tus amigos y yo, bueno, eso ya lo había leído hace ratito. O que te digan, por ejemplo, que algo sucede. Por ejemplo, que chocaste. Chocaste. ¿Qué le hiciste al carro? ¿Qué le pasó al carro? Si tienes un accidente y lo primero que haces es preguntar cómo está el carro, o cómo está la moto, o cómo está la computadora, o qué le hiciste al celular. En vez de preocuparte si tú estás bien y en qué puede ayudarte, aguas. Esto es algo muy significativo de que no le interesas tanto, que le importan más sus cosas que tú. Una persona vale más que un carro, que una moto, que lo que sea. O sea, eso se recupera, pero la salud de una persona o la vida, eso no se recupera con nada. Y ahorita al final te voy a decir el último, eso es bien importante. Que te comparen con la mamá o con la expareja, con la exnovia. Mucho cuidado con esto, ahorita te voy a decir este punto más detalladamente. Vamos a un corte y ahorita volvemos. Y tengo aquí comentarios por el Facebook. Dice Héctor Daniel Briones Montes, eso es para las mujeres, solo que sea sincera y que me dé cariño y así. En una mujer, aclaro, dice. Gracias, amigo, por tu comentario. También los hombres, no, no tienen nada que explicar. Y Gabriel Álvarez, dice, todos los hombres somos especiales, cada quien tiene lo suyo. Claro que sí, pero la madurez es importante. Las mujeres son más maduras. Ya te quiero, amigo. Muchas gracias, Gabriel Álvarez. Y Celita Reyes dice, hola Gaby, muy buen programa el día de hoy. Y si tienes razón, quien de verdad te ama, no le importa el físico ni la edad. Esto es en general en mujeres y hombres. Felicidades por tu programa, saludos. Gracias, Celita Reyes. Y Ani Valencia, que aquí está en contacto siempre, ella teniente del programa. Chicas, si nos escuchan por internet, amigos, a veces la página de internet se satura. Entonces hay que darle F5 o actualizar para que se vuelva a escuchar. Porque de repente me escriben, es que ya no se escucha nada, no se escucha nada. Y me asusto, digo, a lo mejor no se escucha al aire. Pero es la página de internet la que a veces pasa eso. Entonces le dan F5 o actualizar. Y ya nos pueden escuchar por internet por www.gabymachuca.com.mx Esa es mi página web y también por ahí podemos estar en contacto. Ahí puedes encontrar artículos también. Puedes comprar mi libro La Bendición de Tocar Fondo en línea para que lo puedas tener. Yo sé que te va a encantar muchísimo. El último punto que te decía antes de salir a corte, punto en el que te debes de fijar muy bien. Bueno, para que sepas que ese hombre no es tu hombre ideal. No sabes cocinar como mi mamá o mi expareja, mi exesposa o mi exnovia era mejor que tú. Ella sí me complacía. Ella sí se vestía bonito. Ella sí era diferente a ti. Era mejor que tú. Bueno, pues puedes tú decirle como hombre o como mujer a tu pareja, bueno en este caso como hombre. ¿Sabes qué? Me gusta que me hagan los frijolitos así de esta forma, con tostadita doradita. O que le pongas un chilito o algo, pero no le digas como los hacía mi mamá. Porque bueno, pues la mujer se está esforzando por hacer lo mejor que puede. Puede más si te casas chica inexperta y que le digas que tu mamá sea mejor los frijoles o los chiles en hogada o el picadillo. No, mejor dile cómo te gusta a ti. Dile, a mí me gustaría, mi amor, que me lo hicieras de esta forma y de esta otra. Y andar comparando con las exnovias o las exesposas o exesposas no se vale. Porque por algo terminaste con esa persona. Y si esa persona le dice, bueno, pues es que yo no quería terminar, ella fue la que me terminó. Bueno, pues tampoco era tu pareja ideal, por algo ya no está contigo. Y sigues comparando a esa persona, pues es que todavía no estás listo o lista para empezar una nueva relación. Si todavía estás comparando la anterior relación con la nueva, entonces mejor espérate. Que de veras sea una persona que te llene por completo. Para que no tengas que estar con comparaciones y lastimar a alguien más. Y si tú, como mujer o como hombre, intentas cambiar eso y dices, yo voy a hacer que se enamore de mí. Pues corres dos riesgos. Bueno, hay dos cosas aquí. Una, sí se puede enamorar, pero le vas a batallar mucho. Porque te va a seguir diciendo este tipo de cosas. Y dos, puede ser que no se enamore. Eso no es un hecho, aunque lo trate súper bien y que no es súper buena onda. Y entonces, mejor busca a alguien que desde el inicio sea, ¿cómo te puedo decir? Que sea recíproco contigo. Que de veras te quiera bien, que tú veas esos detalles. Y no se necesita ahora para el 14 de febrero. Todo el mundo quiere gastar infinidad de cosas. Entonces, claro, hay que tener un detallito, pero si no tienes dinero, mira, a las mujeres con una cartita bien bonita, bien romántica, hazle una florecita, ponle una florecita de papel, no sé. Mira, hasta un mensaje bien bonito por el Facebook o por mail, pero algo bien bonito que salga de tu corazón. Eso es lo que queremos las mujeres realmente. Realmente, el amor y los sentimientos. Se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por haber escuchado este tema. Yo espero que te haya gustado y que te haya ayudado. Y gracias a todas las personas que se comunican a través del Facebook, del medio para estar en contacto contigo. Y me encanta. Ojalá que pronto podamos estar en contacto tú y yo. Nos vamos. Te mando un gran beso. Y te deseo lo mejor hoy y siempre. Hasta la próxima.